Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más de Informativos Bajo Aragón, donde hacemos un resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. En titulares esta semana, el Gobierno de Aragón garantiza a las comarcas una financiación similar a la del año pasado con 59 millones de euros. Lo confirmaron ayer los consejeros de Presidencia y Hacienda Vicente Guillén y Fernando Jimeno en el Consejo de Cooperación Comarcal. El andorrano Antonio Donoso presidirá la gestora que se hará cargo del PSOE de Andorra tras la dimisión en bloque de la ejecutiva local hace dos semanas. Estará al frente de la gestora hasta la convocatoria de elecciones a las secretarías locales, previsiblemente después de este verano. Por otra parte, Antonio Arrufat ya es de nuevo delegado territorial en Teruel tras la aprobación del Consejo de Gobierno. El Bajo Aragón se reincorpora así tras el archivo por parte de la Audiencia Provincial de Teruel de la causa abierta por las ayudas concedidas por la DPT al Consejo Regulador de la denominación de origen Jamón de Teruel. El Ayuntamiento de Andorra propone un borrador de presupuestos para este año de 6,8 millones de euros que la alcaldesa Sofía Ciércoles califica de realista. Las cuentas contarán por el momento con el apoyo del concejal de Chunta al haber sido aceptadas sus propuestas y enmiendas. Además, la Oficina del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Casper reabre sus puertas tras tres meses cerrada por falta de personal. De momento el servicio se reanuda los lunes y martes a la espera de que se normalice. Y tras haber repasado los titulares de esta semana, recomendación con Yolanda Tello. Este viernes los amantes del vino y aquellos que quieran aprender tienen una cita obligada en Brasería Los Álamos, de la mano de un gran enólogo que os enseñará a entender los vinos acompañados de un plato de degustación para poder apreciar su maridaje. Las dos anteriores ediciones han sido un éxito, así que reserva ya tu plaza. Gracias Yolanda por tu recomendación. Continuamos nosotros hablando de otras noticias. El camping municipal se ha convertido en uno de los principales dolores de cabeza para el Ayuntamiento de Alcañiz. A la deuda del adjudicatario y el mal estado de las instalaciones se une también ahora que el gestor ha decidido marcharse dejando sin servicios básicos a los seis bungalows que ahora mismo están ocupados. La situación en el camping es insostenible y sus vecinos ya están buscando alternativas alquilando pisos en Alcañiz. A las malas condiciones por el inminente corte de luz se une la inseguridad. Las personas que hay ya van a abandonar el camping. Aparte nosotros les recomendamos que no es conveniente que estén allí porque nadie va a garantizar esos servicios ni el ayuntamiento puede hacerlo porque ahora mismo el propietario del camping es la empresa a la que se le encargó la gestión y por lo tanto nosotros lo único que podemos hacer es esperar esperar a que los tribunales nos den la razón. El gestor asegura que dejó de pagar el canon porque el Ayuntamiento también la deuda dinero, alrededor de un millón de euros en total y que en enero optó por no abonar las facturas de luz al tomar la decisión de dejar el camping. Han mentido, han engañado, han atracado, han hecho todo lo que se le puede hacer peor a un empresario para que se vaya. Lo han conseguido pero hasta cierto punto. O sea, yo estoy dispuesto a llegar a acuerdos siempre que ellos paguen todo lo que deben porque sólo han dicho que Luis les debe 80.000 euros. Falso también porque es que ahora me reclaman facturas del otro 28.000 euros de luz que yo ya pagué porque yo pagué todo lo que me dijeron. Y sin embargo ahora en esa deuda ponen eso, más ponen cánones, más ponen todo lo que quieren que no sé dónde lo han sacado porque yo tengo un pago de 3.500 euros al año. La rescisión del contrato se encuentra en el Consejo Consultivo de Aragón. Aunque desde el Ayuntamiento son optimistas y esperan que se recienda la adjudicación en las próximas semanas, Soler advierte que el proceso se puede prolongar varios años. Y esta semana estamos de enhorabuena en el territorio porque el circuito de Motorran ha sido reconocido con el premio a Mejor Organización del Mundial de MotoGP 2015 por la Grand Prix Comisión. Este galardón reconoce que de todas las pruebas internacionales la Bajo Aragonesa fue la mejor organizada. Autoridades como la presidenta del complejo Marta Gastón o el CEO de Dorna, Carmelo Espeleta, ya han mostrado su satisfacción. El galardón supone que de todas las carreras del Mundial de MotoGP del año pasado, la celebrada en el circuito alcañizano fue la mejor. Lo ha reconocido la comisión de grandes premios gracias al apoyo de diferentes instituciones vinculadas al mundo del motor. Pues la verdad es que con mucha satisfacción, muy contentos. Cuando ganamos el premio en el 2010 decíamos, madre mía, qué bien, qué tal. Luego otra vez en el 13. Será muy difícil y luego la verdad es que otra vez sorprendidos pero muy contentos. Yo creo que para nosotros es muy importante porque al fin y al cabo el propio sector en el que nosotros estamos trabajando, que es el mundo del motor, pues bueno, es el que nos hace, digamos, este reconocimiento. Entonces para un circuito joven como es el de Motorland, pues yo creo que es una cosa muy buena. La organización quedó contenta con la carrera del año pasado, aunque no pensaron que pudiesen alcanzar el premio una vez más. El trabajo en equipo, ha dicho Tomé, ha sido fundamental. La organización merecedora de un premio como este no está solo dentro de Motorland. No es solo con el estupendo equipo que tengo la suerte de poder dirigir. Es que este es un premio que la organización de MotoGP es lo que hay dentro del circuito, la gente que está fuera, la gente que está en Aragón, la gente que está en Teruel en la provincia, la gente que está en Alcañiz, la gente que recibe a todo el mundial. Entonces esto al fin y al cabo es un premio compartido. El circuito trabaja ya en la organización del próximo gran evento, el gran premio de Aragón de MotoGP de 2016. El último, si las negociaciones entre DGA y Dornasports, la empresa organizadora, no prosperan. Y este fin de semana estamos de cumpleaños porque Radio La Comarca celebra su 25 aniversario. ¡Que los cumplas feliz! ¡Que los cumplas feliz! La emisora referente en el Bajo Aragón cumple 25 años de trayectoria, 25 años contando historias de un territorio apasionante. Más de dos décadas ofreciendo la mejor programación de actualidad y entretenimiento y con un equipo que ha ido creciendo con Radio Caspe y con la ampliación de la red de emisoras en Radio Utrillas y Matarraña Radio. Este domingo 28 de febrero cumplimos 25 años y tenemos muchas ganas de seguir creciendo a tu lado, compartiendo historias y emociones. Gracias por acompañarnos cada día. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz cumpleaños! Y una semana más nuestro compañero Javier Vilchez nos trae las principales actividades deportivas que se van a celebrar en el Bajo Aragón histórico y en Cuencas Mineras. Javier, además, esta vez me consta que estás muy bien acompañado. Este fin de semana se celebra en Madrid el Campeonato de España de Cross. Hasta la capital de España van a ir varios equipos del Tragamillas. Con uno de los chicos que está entrenando conmigo vamos a hablar un poquito de sus objetivos. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo estáis montando el campeonato? Bien, estamos entrando bastante fuerte. Una semana ya, poquito a poco. Muy bien, pues os dejo campeones. Bueno, ahí os dejo entrenando. Que te queréis mucha suerte, campeones. Y el sábado y el domingo tenemos más carreras. Mañana con la última prueba puntual del campeonato de BTT Ciudad de Alcañiz que se va a celebrar en Pueyos. Y el domingo comienza en Motorland el Campeonato de Aragón de Autocross. Y más deporte para este fin de semana. Los taekwondistas del M10 se desplazan hasta Oropesa del Mar para disputar el Open Marina Dor. Mucha suerte para ellos. Hasta el próximo viernes y disfruten de un buen fin de semana deportivo. Y tu soledad, ¿por qué deportes te decantas? Pues yo, Javier, me decanto sin duda por el atletismo, pero como siempre, a mi ritmo. Raquel Jiménez nos trae además también este fin de semana las principales actividades culturales. Cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. En vez de la comedia, en Alcañiz. Este fin de semana, el tercer espectáculo de la mano de Toni Rodríguez a las 10 y media. Cádiz, otro planeta. Diferentes tiendas de Alcañiz salen a la calle en el mercado de saldos que ha comenzado hoy y durará hasta mañana. Unos precios increíbles. En Caspe se celebra el primer concurso anunciador de la conmemoración del compromiso de Caspe. Pueden participar 300 euros para el ganador. Este fin de semana, el Cachirulo de Andorra celebra su aniversario. Peñarroya de Tastavins y Cretas celebran este fin de semana carnaval, con concurso de disfraces, baile y un montón de espectáculos. Y en Cretas tendrá lugar una jornada de puertas abiertas de la estación rural del interior del Matarraña. Y en cartelera, en Caspe, Truman. Y en Calanda, los odiosos 8. Soledad, como ves, un fin de semana repleto de actividades. Pasen muy buenos días y, sobre todo, recuerden, sean felices. Y en cuanto al tiempo, parece que ahora sí llega un fin de semana en el que vamos a ver la nieve. Javier de Luna. Esto hay que practicar antes de ponerlas, pero muy difícil lo veo. No sé si las sabremos poner. Hoy nos hemos venido al Mas del Labrador, Antigua Pedanía de Val Junquera y muy próximo a Val del Tormo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me han pillado antes intentando poner las cadenas, porque ya saben que siempre recomiendan practicar antes en casa. Pero lo mejor de todo es que si ven nevar este fin de semana, que lo verán en muchos sitios, no cojan el coche. No cojan el coche, además coincidiendo con que es fin de semana, eviten desplazamientos, porque nos viene una borrasca. Nos viene una borrasca muy potente de libro que va a barrer toda España de oeste a este, de norte a sur. Y a nosotros nos afectará. Nos afectará de una forma, no nos afectará en primer momento de forma muy de lleno, pero sí que hará que caigan las temperaturas en picado. Causará precipitaciones en todo el Bajo Aragón histórico. Precipitaciones que, en principio, además van a ser de nieve a partir de 500 metros de altitud. No obstante, no descartamos que en zonas bajas del Valle del Ebro, como Caspe o Alcañiz, puedan ver en algún momento nevar, pero no pensamos que allí llegue a cuajar el meteoro blanco. En el resto del territorio, como digo, a partir de 500-600 metros, probabilidad alta de nevada, sobre todo Matarraña, Maestrazgo, Cuencas Mineras y también por la zona de Andorra-Sierra de Arcos. Resto del territorio, también precipitaciones, pero algo menos abundantes. Esto será el sábado, sobre todo en la segunda mitad del día. El domingo se empezará a retirar la borrasca. No están todavía muy claros los pronósticos, pero sí que nos dice que arrecería el cierzo del noroeste, pero otros pronósticos nos dicen que esa nevada podría continuar y reforzarse en el Matarraña y Maestrazgo. Así que tengan mucha precaución, sobre todo eviten circular por puertos como el de Torremiró, como el de Puerto Mingalvo, como el puerto de San Yus, porque allí habrá nieve 100%. Y para finalizar, el refrán de hoy dice que nieve antes de marzo es oro blanco. Que pasen un feliz fin de semana y mucho cuidado en la carretera. Estas imágenes nos dejan las anteriores caras de vinos y la de este viernes, promete, ¿te la vas a perder? Gracias Yolanda también a ti y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más en Informativos bajo Aragón. Nos vamos a tener que abrigar mucho y sobre todo estar pendientes por la llegada de la nieve, como nos contaba nuestro compañero Javier de Luna. Hasta la semana que viene.